Shabbat Shalom a todos desde Israel, para todo el mundo. Hoy es Shabbat, sábado, 17 de junio de 2016. Y estamos en la zona por la cual entramos, cuando retornamos de Egipto a Eretz Israel, por este punto nosotros entramos, lo que vemos ahí es la ciudad de Yerijó, de Igata. ¿Ok? Que esta semana también hablamos de Parashat Shavua, hablamos de Shlachleha, es la parashat de los espías que enviaron para que le cuenten acerca de lo que vieron en Israel, y por acá es por donde entraron. Pero lo que yo les quería contar hoy es sobre dos mares, el mar de Galilea, el Kineret, que está a 80 kilómetros al norte, y el mar Muerto, que se ve ahí, y quien los une es el río Jordán, que es recordado en la Biblia varias veces. La primera vez cuando nosotros entramos acá a Eretz Israel, las aguas del Jordán se levantaron y se hicieron en un asentamiento donde hoy es el asentamiento Adam, se levantó una columna de agua y esta zona quedó toda seca, la que vemos acá, todo este valle, hasta el mar Muerto, y por acá es por donde nosotros entramos a Eretz Israel. Eso nos cuentan acá en la Biblia, en el libro de Josué, y otra vez que también un capítulo importante de acá de la Biblia es en Shoftim, cuando nos cuentan que la tribu de Efraim, que estaban del otro lado del Jordán, una de las dos tribus y medias que estaban del otro lado del Jordán, que pararon a los Meidanim, que querían venir a hacernos acá un poco de lío. Así que lo que les quiero contar hoy es un cuento que se los voy a contar ahora mientras se siguen ficando. Vengan. Este es el cuento que les quería contar. Dos mares hay dentro de Eretz Israel. Uno con aguas dulces, en el que viven peces, vegetales, y todo un verde que lo adornan a su alrededor. Árboles y bosques elevados que abren sus alas por encima de sus aguas y envían sus raíces a beber de ellas. Estoy hablando del mar de Galilea, que está ahí a 80 kilómetros de acá, como les dije antes, al norte. El río Jordán, este que vemos acá enfrente, la línea verde que ven trazada en el horizonte, le trae agua a este mar desde las montañas vecinas. Los pajaritos construyeron ahí, en ese mar de Galilea, sus nidos entre las ramas de los árboles. Y todos están contentos de vivir en esta zona, en la dermal Kineret, el mar de Galilea. Pero el río Jordán sigue su recorrido, este que estamos viendo, hacia el sur, hasta esta distancia que estamos nosotros. Y lleva sus aguas a otro mar, este que vamos a ver ahora, que se llama el mar muerto. Este mar no conoce lo que son peces, no lo que son los pajaritos, allí los pajaritos no cantan, y no escuchamos los gritos de los chicos jugando. No hay verde alrededor, como ven. Ven, ahí se ve el mar muerto. No hay verde tampoco que adorna sus costas, ni animales bebiendo de sus aguas. Ese es el mar muerto, como le decimos en Israel, llama Melaj, el mar de la sal. ¿Cuál es la causa de semejante diferencia entre ambos? Que no están tan alejados el uno del otro. El río Jordán no es el culpable. Él envía sus mismas aguas a ambos mares. El origen de la diferencia, es que mientras el Kineret recibe aguas del Jordán, y no se las guarda para él solito, él recibe y también da. Por cada gota de agua que recibe, él aporta otra gota de sí mismo, el de las lluvias. En cambio, el mar muerto, este que vemos, no devuelve absolutamente nada. Él cierra sus aguas de la manera más tacaña que puede existir, no devuelve una sola gota de la que recibe. El Kineret, el mar de Galilea, recibe y da, y por ende, es el mar de la vida. El segundo, este que vemos, solo recibe, y por eso se llama el mar muerto. Dos tipos de mares hay en Israel, el mar de la vida y el mar muerto. Dos tipos de personas también hay en el mundo. Y ese es el mensaje de hoy. Shabbat shalom.